Con la participación de las 10 candidatas al reinado del carnaval 2024, se llevó a cabo en la tarde del sábado el segundo pregón por las calles de Aguachica. El recorrido carnavalero partió de la avenida Kennedy con carrera 39, convocando además de las reinas a sus comitivas y a quienes disfrutan de estas festividades año a año. La alegría y la belleza encabezaron el desfile en un vehículo que permitía apreciar a las soberanas en todo su esplendor. Es así como bailaron y gozaron de principio a fin estas hermosas jóvenes con los diferentes ritmos. El alcalde Víctor Roqueme se subió también al camión alegórico para participar del pregón y siempre con espuma y macena en mano. Más adelante, el joven mandatario decidió caminar para compartir con los ciudadanos en su carnaval para todos. Niños, jóvenes, adultos y ancianos disfrutaron del segundo pregón, eso sí, teniendo presente que en medio de estos juegos carnavaleros arrojan esencia de cola, agua helada y harina, lo que causa molestia en algunos. El recorrido terminó en el Polideportivo Las Ferias, dándole paso a la lectura del bando, abriendo oficialmente la temporada de precarnavales.